Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida, código postal 32820 Esto es en la zona de Beathlow, y es un móvil home con terreno Tiene, es el más barato que encontré y está, hay que arreglarle un par de cosas Ok, vamos a ponerlo así, ok, vamos a verla Todas las flores que salgan en este video se las dedico a mi linda girasol, mamita, para ti De nuevo, está un poquito, hay que hacerle un par de cosas Aquí tienes la sala Allá tienes el comedor Y acá tienes la cocina En la cocina lo único que veo es estufa y horno Ahí va la nevera Sí veo lavadora de plato, perdón, veo lavadora y secadora de ropa Vamos a decir que esta es la alacena Como bendición, como abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida en esta casa Este es de dos dormitorios, un baño Dormitorio número uno Ajá, bastante grande Como no tiene closet, técnicamente no es un dormitorio O sea, le podemos llamar un family room Ok De nuevo Necesita reparaciones Pero Alguien que sepa bregar con esto Esto es un handyman special No voy a abrir esa puerta Aquí tienes un deck Afuera que le vamos a dar la vuelta Aquí tienes otro cuartito Que no tiene closet Yo sabía esto de oficina o para visita No sé Y acá atrás tienes el master Que es este que está aquí Este es el master Veo que tiene su unidad de aire acondicionado individual De nuevo De nuevo tiene su defecto Que hay que verla Pero es el más económico que encontré hoy Este mismo Y el baño Ya no vaya yo a salir un espejo de eso El baño Veo que es ducha Con el murito Tienes que ponerle la cosita De nuevo Estás buscando lo más barato Con terreno Un móvil home De nuevo Como está Se puede vivir Se puede ¿Sabes? Después que no entre Que no entre Este Lluvia Y que se me caiga el techo Se puede vivir Pero ¿Sabes? No te lo recomiendo Ok Vamos a darle la vuelta Para ver el terreno Eres dueño del terreno Creo que son punto 20 Acá el terreno Hay que confirmar Andamos en el Showmobile Vaya Al frente tienes un garaje De mecánica Aquí tienes el tanque séptico Ok Que eso Si tú le echas una cosa Que lo venden en Home Depot Todos los meses No tienes que limpiar Tanto el tanque séptico Porque esas cositas Se lo comen Lo que hay ahí adentro Mira lo que hay aquí Ajá Basada en la evidencia visual Tu propiedad llega hasta ahí Hay que confirmar Tienes estos árboles aquí Tienes mucha luz natural Ahí puedes ver la parte de abajo Del móvil home Ok Que yo le pondría un skirt Hay maneras de anclar Ese móvil home A la propiedad Ahí veo Un anclaje Pero de nuevo Hay que confirmarle En la condición que esté Pero este es tu patio Basado en la evidencia visual Tu propiedad llega hasta allí ¿Qué tú crees? Bueno Bueno Bonito Y barato Aquí está tu calentador de agua Hay que ver cómo está Todo eso por ahí para adentro De nuevo Es el más barato que encontré Tienes este shed aquí Veo la verja hasta ahí Eso es tu propiedad Desde acá para acá Todo esto es tuyo aquí Tienes una entrada por ahí Subí por ahí Y se sentían bien Blanditos los pasos Y por eso Me salí Yo pienso que hay que reforzar Esas escaleras Mira Que esto está bien suelto Y de nuevo Voy a tumbar un par de árboles Ahí está tu pozo de agua Tienes directv Ahí veo la luz Que te la trajeron A la propiedad Tienes la opción De arreglar este móvil home O tumbarlo Y poner un móvil home nuevo Y lo bueno es que ya tiene La luz del poste Ya tiene el pozo de agua Ya tiene el tanque séptico Eso no hay que poner No hay que Hay que ver en qué condición está Eso puedes comprar esta Para vivirla Puedes comprarla para arreglarla Y alquilarla O la puedes comprar para arreglar Y revenderla Aquí voy a ver tres hoy Esta es la más barata La más cara de hoy Está en 259 Creo que era Para que tengas una idea De los precios aquí Y son Yo siempre busco Casas vacías Vamos a molar claro El molay Y otras que están más baratas Pero esta Vacía Fue la más barata Que encontré Hoy Bueno Seguimos por aquí Bueno familia Me pediste barato Me pediste económico Me pediste con terreno Este es el más barato Con terreno Que pude encontrar En Orlando Bueno El precio Sesam La libreta amarilla Dice Que la dirección es 18806 Commonwealth Avenue Orlando Florida 32820 Este móvil home Es del 1973 Dos dormitorios Un baño 792 pies cuadrados O 74 metros cuadrados No paga HOA Y tiene punto 22 A querer terreno Este listing es de Abdul De Southern Prestige Realty Inc Y Abdul Está representando Al que vende la casa Están pidiendo 119 mil 900 Pues cash Dice que convencional Pero yo no conozco Ningún banco Que te va a prestar Para esto Si tienes preguntas Para mi Y quieres que yo sea Tu realtor Llámame Soy Joe Rivera Realtor Con Property Outlet International En Orlando Florida Mi número 407 3006 318 Mi correo electrónico Para irse en Orlando Arroba Yahoo Punto com El más barato Aquí lo tiene Dos dormitorios Y hay que ver Un par de camas También Pero bueno Hay que hacerle Un par de cosas Hay que ver Cómo está el techo Pero basado En lo que veo Este móvil Tiene potencial O Puedes sacar Este móvil Y poner uno nuevo Porque conozco Compañías Que si compras Nuevo Y eres dueño De la propiedad Ahí usted Para este Vamos a echar esto Ajá Ahora sí Bueno familia Si tienes preguntas Llámame 407-300-6318 Yo te diría Que esto es cash Yo no conozco Ningún banco Que te va a prestar En las condiciones Que estás No Pienso que no va a pasar La inspección de ellos Así que esto es cash Es la más económica Ojo Llevan pocos días En el mercado A la vez que este video salga Va a empezar a sonar el teléfono Así que no te duerma Si tienes el dinero Llámame 407-300-6318 Bueno familia Espero que este video Sea de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera De acá De Orlando, Florida Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga